Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a pasar 24 horas con los bomberos. Un día muy aventurero porque la verdad no sé qué esperarme de pasar un día con los bomberos. Son 8 y 40 de la mañana, domingo, nos levantamos temprano porque ellos arrancan temprano, así que vamos a empezar el día con ellos. Los bomberos trabajan los domingos, las casas se prenden fuego, las casas se prenden fuego los domingos también. No solo eso, un montón de otras tareas que hacer y pasan todos los días en la ciudad. Así que nada, ahora vamos a esperar el cole y cuando estemos allá ya seguimos con el video. Llegamos al lugar, todavía no entramos, pero desde afuera se ve así de impresionante. La entrada es por la puerta que dice Bomberos Voluntarios Rosario. Acá tenemos el camión, miren, y también no lo pueden creer. Básicamente nos están explicando un poco qué no tocar porque obviamente no podemos tocar todo. Qué no tocar y no se puede tocar nada básicamente en realidad, pero qué es explícitamente lo que no hay que hacer porque se genera un lío, si no. Así que nada, estamos haciendo todo como debe ser, con permisos. Ya llegamos. Miren, estamos ahí en el Bomberos Voluntarios Rosario Cuartel Central. Vamos a meternos a ver qué onda. O sea, miren lo que este es camión. Vamos a meter al camión a ver qué onda. No, mira, o sea, nunca habíamos subido acá. Literalmente estamos en un camión de Bomberos. O sea, hay un montón de botones que no tengo ni idea para qué son. Eso parece juguete. Literalmente eso parece juguete. No queremos tocar nada para no hacer líos. No, no vamos a tocar nada. Lo único que me llama la atención es este botón. ¿Para qué será el botón rojo? ¡Ay, me asusté! ¡Ay, qué me asustaste! ¡Ay, qué volante tan grande que tiene! Tiene un montón de cosas. Ahí dice algo igual. Peligro, acople de bomba. ¡Ay! ¡Oh, my God! Fíjense, yo estoy como manejando. Es muy alto. Tienen alta vista. Hay más cosas ahí atrás. Hay más cosas atrás. O sea, ya saben, un camión de bomberos gigante. Vamos a ir a ver qué hay. Ustedes no se imaginan lo alto que es esto. O sea, se ve... No sé cómo explicarlo, pero es muy alto. Bueno, bajémonos porque no queremos salir. Me da miedo bajarme. Literalmente es un camión. ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? O sea, es gigante. Acá, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¡Ay! Acá donde van los bomberos, tipo... ¡Ay! ¡Sui! A ver, ¿qué onda? ¿Vos ves todo lo que hay acá? Pero es obvio que acá van los bomberos. Bueno, no sé. Creo que acá se ponen unas mochilas. Acá hay esto oxígeno de gas. No, de aire, digo. Oxígeno de gas. No sabía nada. Igual ahora les voy a pedir a ver si pueden después los chicos de los bomberos explicar todo. Porque... Explicar todo bien, porque nosotros vemos, pero no conocemos nada. Claro, así que, bueno, nosotros estamos viendo, conociendo y la verdad no sabemos para qué es esto. No sabemos. Acá hay como mascarilla. ¡Ay, Frank, no toques tanto! Pero, tipo, no conocemos, así que le vamos a preguntar a ver si nos explican. Acá la salida de emergencia. Y básicamente hay una zona acá para que entre una banda de gente y llega mucho bombero y que no le falte nada, realmente. O sea, tiene pinta de eso. Tienen de todo. Están cuatro asientos, esa... No sé, bolsitas para que... Ahora los chicos nos van a explicar bien. Tienen guantes de látex. Acá se sientan ellos. Tienen salida de emergencia. Y está muy copado y muy divertido esto. Ahora Frank le va a mostrar cada herramienta. No, Frank, no toques eso. Solamente mostralo, pero no lo saques, por las dudas. En la primera cabina que les mostró Frank hay herramientas manuales, como lo es la pala, por ejemplo. Y en esta cabina hay más herramientas también. Y están las mangueras que miden 25 metros cada una y se unen entre sí. Y en esta última cabina, bueno, hay más mangueras. No, no, está amigo ahí a la parte de atrás del camión. A ver, reconocer. A ver qué onda. Realmente lo de lo que hay no entendemos nada. Eso creo que es una bomba de agua. Más mangueras, un montón de mangueras, mirá. Más mangueras, bueno, ahora igual nos van a explicar bien qué es todo. Allá arriba más mangueras, puras mangueras. Ay, sí, mirá, ya tienen el pulso con el agua. Bueno, ahora nos van a contar bien porque yo no entiendo nada. Bueno, ahí estábamos atrás y de este lado hay más un cuarto de herramientas, diría yo. O sea, está del otro lado hay herramientas, pero también hay mangueras. Y de este lado hay como, no hay mangueras, no veo mangueras. Y veo más que nada herramientas como eso para cortar cosas. Un hacha, hay muchas hachas también. No sé, como que no entendemos nada nosotros. Más que no somos bomberos, porque no entendemos nada. Así que ahora, si ahora alguien nos va a explicar qué onda. Encima, ¿saben lo que me encanta? Que literalmente están todo el tiempo haciendo cosas y enseñándote todo. Me gusta. Literalmente, bueno, nosotros obviamente pedimos permiso para hacer todo esto. Nos asombran demasiado todo lo que hay, por lo menos a mí. Es como que todo muy copado. Todo muy limpio, están todos trabajando. Literalmente nos vimos a una persona sentada, nos vimos a una persona no haciendo nada. Están todos trabajando con panelismo a full. No sé, siento que es una película, literalmente. Sí, se iba a decir. Que así como ustedes lo ven en la película, bueno, así es acá. Porque un trabajo, ponen un trabajo normal. La gente suele ser muy envidiosa, muy competitiva. Muchas caras malas. Y acá no, acá están todos con una sonrisa. No sé, como que hay un ambiente re lindo, eso quiere decir. Ahora vamos a ver que nos expliquen ellos, que se recoparon para hacer todo esto. Y vamos a conocer el camión de bomberos como a la vista de ellos. Porque realmente nosotros no sabemos para qué sirve absolutamente nada. Así que nos van a explicar todo bien. Todo esto lo vino a saludar a una seguidora. ¿Cómo te llamás? Mika. Mika. Nos vino a saludar y estamos... Y no, ahora ya conocemos de cerca un camión de bomberos. Miren, para que vean la referencia de lo alto que es, que yo les dije, es mucho más alto hasta que el plan. Ahora Plas nos va a enseñar bien cómo es todo, porque literalmente nosotros no tenemos ni idea. Y él, bueno, es un experto en estas cosas. Buenas tardes, soy Blas Lucianus. Estoy acá en el cuartel ya hace cinco años. Y bueno, obviamente sabemos una banda y nosotros no sabemos nada. Así que me voy a explicar a mí y a ustedes para que sepan bien cómo es todo. Y conozcamos muy bien todo. ¿Vos ha hecho autobomba o camión? ¿Cómo se dice? Autobomba. ¿Cambión también? ¿Cambión de bomberos, autobomba? Con este botón suena la sirena de aire. Ahora la vamos a apenitas. Eso suena siempre en las esquinas. Bueno, el botón rojo que ya vieron, no lo vamos a apenitar otra vez. Y con este empieza a sonar la sirena. La trisonal, la que es normalmente de ambulancia o policía, la que siempre se escucha. Ah. Hay dos sirenas, está la de aire y la típica de ambulancia o policía. Ah, listo. Después con esto es el VHF, con esto lo comunicamos con la central. Acá se hace toda una de los críticos y nos pasan un llamado u otra cosa mientras nosotros estamos en una intervención. No, esa es mediante el handy. ¿Y funciona en todo lado eso? O sea, tiene un límite, 100 límites, pero para dentro de lo que es Rosario funciona bastante bien. Claro, o sea, no necesitan señal internet ni nada de eso. No, es con una señal, con una antena. O sea. Vamos a la parte, tipo, acá está donde se maneja y esta es la parte de atrás. Nosotros tampoco sabíamos nada, así que nos vamos a explicar para qué hay acá, qué es lo que se encuentra. Esta parte del camión se llama cabina de tropa. Hola. Cuando teníamos la salida, venimos, ya todos cambiados, que probablemente después les voy a mostrar, venimos, fuimos en el traje. Subimos, nos posicionamos acá y nos ponemos helera. Este tubo de aire no es oxígeno, es... O sea... Ah, es aire. Es aire, porque si fue oxígeno entras con una bomba, mi encendio. Ah. El ser humano respira aire. Listo. Esto es aire, bueno, que está comprendido acá en el equipo de respiración autónoma. ¿Es qué? ¿Un aire especial o solamente aire? Es aire comprimido. Es justamente lo que vos respirás acá afuera, pero lo metemos en el tubo para poder respirar adentro del incendio. Bueno, esto se pone en la espalda. O sea, ellos están todo el tiempo en la espalda con esto que es re pesado, realmente es súper pesado. Y esto es solo el tanque. Después, mediante esto, la bandera, se conecta a la máscara. ¡Wow! Y así. ¿Y les pesa o en ningún momento les pesa a ustedes? O sea, ya están acostumbrados. Sí, nos pesa, pero estamos entrenados justamente para aguantar todo el peso. Claro, porque el traje también debe pesar bastante. Sí, el traje es pesado, bastante pesado. Pesa todo el equipo completo, más una herramienta que alguien puede cargar o algo, está a 30 kilos. Y después, esta parte se usa solamente, ¿pueden subir ustedes o si necesitan, no sé, la ambulancia subir para algo, pueden subir? Sí, no, son los bomberos. ¡Polla! Porque había los guantes ahí de late. No, porque bomberos no es solo incendio, es todo lo que es rescate. Cuando hay un accidente de auto, no se puede cambiar, van a necesitar nuestra ayuda. Porque cuando tenemos víctimas, usamos el guante de late. ¡Polla! Acá tenemos los guantes para agarrar cables. Eléctricos. Claro, pues en los guantes de late. Ah, ¿no son para agarrar fuego? Yo pensaba que era para acá, fuego. No, son de goma, si agarras fuego con esto se derritó. Y acá abajo tenemos los tubos de reserva. Mirá, acá hay más. Estos tubos, depende, si son de alta o baja presión, se agotan en un momento después de 15 minutos, 20, o 30 minutos, depende si es de alta. Y los vamos intercambiando. Cabina de tropa y ahora vamos a la parte como de atrás, que es la parte más grande que hay del camión, del autobomba, perdón. Sí, acá en el camión tenemos todas las herramientas aparte del agua. El agua está acá dentro, dentro de este compartimiento. Ah, todavía hay con el agua, 3200 litros de agua. Bueno, y nos vamos dividiendo por secciones los buches. Para que sepamos dónde está todo, está bien ordenado. Acá están las herramientas manuales. Bueno, acá el equipo de CUER, acá tenemos NAFTA. Estas son las columnas, cuando tenemos que cargar el hidrante, o tenemos que cargarle agua. Acá no es como en las películas de Estados Unidos, que tenemos el hidrante para afuera, son internos. Entonces nosotros, tenemos acá las columnas. Claro. La línea y ya conectar el camión, a dos que serlo. Listo. Sí, a ver, si hay un apuro, no sé, está pasando algo. ¿Alguien puede dejar la pala tirada o sí o sí, cuando la terminen de usar la tiene que poner acá? Si hay un apuro de que el hombre tiene que ir sí o sí, sí, la puede dejar tirada, pero no lo recomendamos. No es muy estricto. ¿Dentro lo posible es que se deje donde estaba? Sí, lo posible es que se deje siempre tener bien las cosas tiradas, pero si hay una emergencia. Bueno, acá tenemos el bolso de trauma. ¿Lo quieren ver por dentro? Dale, dale, se puede. Esto nuevamente demuestra que no es solamente incendio y otras cosas también. Dale nos sigue explicando, la verdad que cuando lo vimos nosotros, vimos menos de la mitad de cosas que había. Gracias a Blas que nos sigue explicando y vamos a seguir escuchando lo que nos dice. Esto es un ariete, con este se rompen las puertas porque tengo que hacer el ingreso forzado. Este es bastante pesado. No sé si lo querés. Uy, sí, es muy pesado. El hacha y la halia. Que no es como se ve en las películas, el hacha ya no se usa más tanto, es siempre un combo. Por ejemplo, para el ingreso forzado, como hablamos antes, esta es la herramienta salida. ¿Qué es la que hace? Esto, con esto, por ejemplo, lo podés poner para el ingreso forzado en la puerta y con el hacha lo golpeás para ir metiendo. Y con esto vas haciendo palanca. Claro. Esta es la herramienta que tienen hoy en día todos los bomberos, no es más el hacha, la que se usa siempre. Jolla, ¿y cuál es la que más suelen usar? La herramienta que más suelen usar. La hacha, la pala o todo a bomberos por igual. Y la halia. Esto. ¿Y las mangueras, cuántas sacan? Claro, dependiendo de cuánto sacamos, dependiendo de dónde. Esto ubicó el incendio con respecto al camión. Claro. Si está a 25 metros, usamos una sola línea. Acá, mirá. Vamos tirando. Esta, cada línea, tienen 25 metros. Ah, ¿y se unen? Se unen. Ah, bueno, ahí, eh. Claro. A la vista parece que sale cada una de un lugar, pero no, se unen. Este tipo, esto vos lo tirás y después lo unís todo. Acá. El trabajo tiene el control. Bueno. Acá tenemos la de vanadero. Es una línea también que se usa. ¿De agua? La desenredás. Sí. La desenredás. Y ya lo tenés todo aplicado. Y acá la estivada. Que ya son formas de guardar las líneas. Exacto. Para que sea más rápido, en vez de tener que estar tirando, conectando la línea, acá ya las tenemos acopladas. Esta es de 38. Y esta es de 44. Y la manguera más rápida de sacar sería estas. Esta, exactamente. Esta ya más complicado, digamos. No, no es más complicado, pero te lleva un poquito más de tiempo. Que el tiempo es lo primordial para tratar de lograr hacer. Y con esto vamos eligiendo si queremos un chorro directo o el chorro lluvia. Ah, joder. Qué copas de esa manguera. Esta es la bomba del camión. Acá el chofer decide cuánta presión manda la línea, a qué línea usar. Y se va viendo según la intervención que sea necesaria. Pero ustedes, si esto se rompe, ¿no pueden hacer nada? Si esto se rompe, nosotros no podemos tirar agua con presión. Claro. Podemos hacer a extinguir el incendio de otras formas, pero sí. Claro, es lo más, lo principal. Claro. Ahí está, manguera. Depende de intervenciones. Hay veces que necesitamos usar agua. Tenemos un generador. De luz, ¿no? De luz, exactamente. Hay herramientas que son eléctricas que las conectamos acá. Oye. Esta es una cuerda. Esta lo usamos para elevar materiales cuando uno incendio en un edificio o en un plano elevado. Con esto lo atamos y la subimos de afuera. Porque si fuera a un edificio y nosotros tenemos que entrar con la línea y vamos por la escalera, tarda mucho más línea porque en la escalera se va enrollando. Claro. También con esto la subimos y directamente ya podemos seguir el incendio. Bueno, nosotros, por suerte, estamos bastante equipados en este camión, bomberos voluntarios de Rosario. Y acá tenemos un rotomartillo también. Esto se conecta, se le pone la punta y en caso de que la situación lo medite. ¿O tienen todo básicamente para entrar a cualquier lugar? ¿Ustedes solamente están en Rosario o también pueden ir a otra zona? Sí, nosotros somos bomberos voluntarios de Rosario, estamos en Rosario. Pero cuando hay una situación, por ejemplo, y uno está dentro de una brigada que lo requiere la emergencia, como por ejemplo los incendios forestales. Hay una brigada de incendios forestales que se va a otros lados. Por ejemplo, a Córdoba, a Corrientes cuando fue su momento, en el norte del país. Este, para hacerse lo simple, es un ventilador que vas echando el humo dentro de las casas. Blas nos grabó cómo se ve todo desde arriba del camión y hay escaleras, una especie de camillas y ahí estamos nosotros. Te queremos conocer un poco más y que cuentes. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo te llamás? ¿Por qué decidiste entrar? Yo me llevo volando a Luciano, tengo 23 años. Yo estudio Comercio Internacional en la Facultad. También soy piloto de aviones, estoy haciendo la obra de vuelo. Ahora puedo hacer lanzamiento de paracaidistas. Bueno, les quería comentar, en bomberos voluntarios, todos tienen un trabajo aparte de ser bomberos. Nosotros no cobramos de ser bomberos, entonces nosotros salimos a la guardia y generalmente se van a trabajar o a estudiar o lo que tenían que hacer. El 80% de emergencias a nivel nacional las resuelve bomberos voluntarios. ¿Por qué decidiste entrar? Yo decidí entrar cuando estaba en cuarto año en la secundaria. Vine al cuartel para poder inscribirme un día. Esperé a que abran las descripciones. Cuando están en quinto, a la vez están en la secundaria. A la tarde yo venía y hacíamos los cursos acá en el cuartel. Bueno, después del curso habrá pasado uno y medio, dos. Y ya tuvimos el rango de bomberos. Ascendimos y empezamos a servir a todo lo que son las intervenciones. Siempre me gustó, desde que era muy chiquito. ¿Qué es lo que más te gusta de estar acá? Lo que más me gusta es como algo ambivo, porque me gusta poder ayudar a la gente. Porque si bien uno está acá, le encanta, cuando uno entra en una casa prendida a fuego o va a un accidente, no son cosas muy lindas. Pero lo que es gratificante es poder ayudar a los demás. Como acaba de decir, ellos tienen varios trabajos, no es que están todo el día acá en el cuartel. Esto se mantiene gracias a las donaciones. Así que nada, él tiene toda la información para que ustedes puedan hacer un aporte y ayudar a este lugar que es hermoso, literalmente. Todas las donaciones que ustedes van a dar no van hacia nosotros, van hacia el equipamiento que nosotros necesitamos y el mantenimiento de los aviones. Hay una web y hay un alias, si ustedes quieren aportar algo, lo pueden hacer ahí. Converos Voluntarios Rosario, ese es nuestro Instagram, después también está la web. Dejamos ahí la pantalla, lo van a estar viendo. También para que se les haga más fácil por ahí, también vamos a dejar un QR. Sigamos en la historia, en todos lados va a estar esta información. Es muy importante que se asocien, así nosotros podemos seguir ayudándolos. Bueno, nada, este fue el video de hoy, gracias a Blas por todo y un gusto. No solamente por lo de hoy, gracias por todo este trabajo, de verdad. La verdad, busqueño. Una locura, nada, yo no la puedo creer. La onda que le meten todo es increíble, la verdad que esto es increíble. Gracias, en serio, gracias. Si te gustó el video, suscríbete.